Buenas tardes a todos chicos, espero que estén muy bien, no sé si son noches, días o tardes en donde quiera que ustedes me estén viendo Estamos aquí en el segundo capítulo, vamos a continuar la serie, el segundo capítulo de mis primeros pasos en Final Fantasy XIV Nos quedamos en level 10 en el episodio anterior, esta va a ser una serie de videos que voy a estar subiendo desde nivel 1 Que ya fue el primer capítulo que está subido en el canal, por aquí lo voy a estar dejando Y voy a hacer una serie de videos constantes leveando hasta level máximo y espero les sirva y lo disfruten bastante bien Porque puede haber alguna persona que mientras está jugando Final Fantasy o está empezando a jugar Final Fantasy Pues se puede llegar a perder entre algunos niveles, entonces hoy vamos a continuar desde nivel 10-11 Creo que me quedé en el anterior capítulo, este video que vas a ver, este es el segundo capítulo de la serie de primeros pasos en Final Fantasy XIV De grabación fueron dos horas y media y obviamente tú no las vas a ver, yo las voy a cortar para que sea un video mucho más corto Nada más hago mención de esto porque me encantaría que pudieras darle like, comentar el video y evidentemente suscribirte si quieres ver más contenido como este En este episodio hicimos bastantes desbloqueos de misiones azules, bastantes misiones y quests adicionales y son bastantes entretenidas Entonces ahí las voy a poner para que en el título del video vean cuáles son Diviértense y pásensela muy bien, que yo me la estoy pasando de puta madre jugando y volviendo a subir de nivel desde cero con otro personaje Bueno pues ya estamos aquí dentro del juego, nos quedamos en esta parte en el episodio anterior Estamos en Summer for Farms, vamos a continuar desde nivel 11 Una cosita que quería decirles o que quería compartirles era el hecho de que siempre dejen a su personaje en un lugar Dejen a su personaje en un lugar donde haya un aterite, un eterite de estos, de estos cristales grandes Porque te van a dar un bufo de descanso que es este que está aquí que aparece con una luna Entonces cuando vayas a matar bichos o vayas a hacer misiones pues te van a dar un poquito más Entonces vamos pues a continuar los niveles que nos hacen falta Vamos a ver si llegamos en este capítulo al nivel número 20, número 21 Yo espero que sí, recuerden que voy a hacer ciertos cortes para que no se tengan que tragar todo el camino Voy a poner musiquita rapidita, voy a hacer cortes para cosas que sean pues muy lineales Y pues voy a dejar lo importante que son las quests Que recuerden que estamos haciendo tanto las quests del main escenario Tanto las quests azules de la clase que de hecho ahorita vamos a ir para allá Y tenemos la misión de Wake of Destruction Disculpen un poco mi inglés porque mi inglés está un poco medio feo Medio raro pero bueno no importa el chiste es que me entiendan y que vean el EVEO Entonces vámonos pues vamos a empezar con la misión del main escenario También recuerden que esto no tiene spoilers así que ¿por qué? Porque voy a estar esquipeando todo Ustedes no lo esquipeen es un favor que les pido neta de favor Si ustedes están dándole sus primeros traits a Final Fantasy Y están viendo este segundo capítulo No esquipeen porque la historia la van a disfrutar bastante Si saben inglés, si no saben inglés hay como un programa que no es nada malo Que se llama Tataru Helper para poder traducir los textos o los diálogos a español Porque no hay una traducción en español del juego como tal Let's fucking go gente A ver hablamos con este tipo Perfecto Tenemos que ir adónde Vamos a ir para acá Vale vámonos rapidito Todavía no nos dan nuestra primera montura Creo que faltan unos niveles todavía para que nos den la primera montura Así que bueno simplemente hay que esperar y ya está Recuerden que vamos a seguir haciendo lo del hunting log Estamos en el rank 2 También muy importante hacer eso Vamos a agarrar esta misión Perfectísimo Aquí tenemos una de interacción Vale Tenemos que ir para acá Ahí estaban los toros en el episodio anterior creo Vamos 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 para allá Vamos para allá Bueno ya llegamos aquí Eh 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tranquilo Tranquilo hijo mío ¿Qué onda? Tu señor Tate quieto Ah es que estos son agresivos Si me ven me van a atacar Ah oigan muy importante lo que se me estaba olvidando ahorita La comida La comidita La comidita chavos No se olviden ustedes de meterse comidita siempre que vayan a hacer quest Que así van a tener un poquito más de experiencia Vamos a comer esta comidita Ahí tenemos eh 3% más de experiencia Bueno estos toros me querían Me estaban asaltando No se que les paso Pero bueno El juego solito nos va a llevar hasta las mazmorras en su momento En el momento en el que sea eh oportuno ir a las mazmorras El propio juego nos va a meter a las dungeons O sea no hay prisa pues O sea si tu quieres Si tu aquí quieres levear con mazmorras Si quieres levear con dungeons O sea como en otros MMOs Eh no Lo principal es levear con las misiones de escenario O con las main escenario Con estas misiones que tienen este logo Eso es lo más importante Eh no No te aconsejo y no aconsejo que la gente vaya y levee con dungeons Porque la verdad La verdad no vale para absolutamente nada la pena Ok señor Aquí le traemos esto Lo vamos a dejar Perfecto Eh Vamos a agarrar un anillo Vamos a agarrarle un anillo Listo Nivel 12 Bien ahí Si Si Vamos pues Agarramos la siguiente misión Listo Ahora tenemos que ir Tenemos que ir por acá Listo Ya acabamos Vámonos corriendo Vámonos corriendo Chavo Vámonos corriendo Porque si no nos matan Listo Fácil Nunca lo dudé Vamos a hacer esto Entregamos la cajita Y listo Vámonos a entregar la misión A la piedra Siempre podemos tirar de la piedra Pero nos cobra Gil En este caso Yo no voy a Yo no voy a hacer el teleport Porque me cobra 100 de Gil Acuérdense que este le veo Es prácticamente sin spoiler Entonces Prefiero no mejor O sea Prefiero mejor no decirles nada Y subir la serie con spoiler Eh Y esta sin spoilers Donde reacciono a las cosas que pasan Vamos a entregarle esto señor Perfecto 3240 Vámonos Vámonos al siguiente La siguiente misión Hay que buscar Hay que buscar a alguien Vale Eh Creo que entro aquí Ah O es arriba Es aquí o es arriba Donde es Eh Que hacen aquí ustedes dos Eh Que hacen aquí ustedes dos Que hacen aquí ustedes dos En la esquina En el rincón Escondidos Y en una cama Medio sospechoso bro Bueno no hay nada ahí Eh Supongo yo que debe de estar Por Por el otro lado Aquí está Ajá 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 Perfecto Aquí apenas Recién estamos haciendo Las misiones Como en cualquier otro MMORPG Así como que Ve a hacer esto Ve a hacer lo otro Hazme este recado Hazme este otro recado Eh Llame esto para aquí Para allá Y ya después O sea en esta parte Yo creo que en este segundo capítulo Aparte de Debear y todo eso Es como el contexto De que es lo que estamos haciendo Realmente Porque pues somos una chichincle Todavía Somos el mandadero Somos el wey Que siempre entrega los mensajes Y que mata a estos chanchitos Y rescátame a este otro chanchito Y por favor Búscame esta llave Porque Prácticamente las misiones Así son ahorita Ya vamos a buscarlos Pues vamos a recogerlos A ver Te llevaron una trampa Vámonos Ahorita vamos a ir A las misiones de clase Tenemos Wake of Destruction Entonces ese es Nivel 10 Ya somos nivel 12 A ver señor ¿Qué te pasó? Vamos a ayudarlo Vamos a rescatarlos Porque estaban en una trampa Entonces esta es una misión Digamos que De cinemática Algo así Porque vamos a salvarlo Vamos a salvarlos Porque creo que se metieron en problemas El contexto Pues realmente Lo voy a omitir un poco Porque Esto Estas cinemáticas Las voy a omitir Van a haber pequeños frames O como esta imagen Pero la mayoría Las voy a omitir Para que no se spoileen Con la historia Haré otra serie de videos Donde yo Haga O suba la serie De mi leveando Pero con spoilers Entregando misiones Y viendo las cinemáticas Del juego En orden cronológico Algo así como Un review De todo Lo que hicimos Pero con spoilers Esto que estoy subiendo De leveo Va a ser Sin spoilers Para que todos puedan disfrutar Y sirve que yo también Porque yo igual Esquipé muchísimas cosas Y me he perdido De bastante lore Entonces Hay cosas que no entiendo Muy bien Y esto lo sabe mucha gente Que ve mis directos O que vio mis directos En aquellos momentos Como Sosien Razner Pax Quixi Gente que son muy allegadas A mi en cuanto a Final Fantasy Entonces ellos saben Que yo pues me esquipé Varias cosas Y no puse atención Porque me desesperé La primera vez que lo jugué Bueno va listo Terminamos de matar a ese golem Y ahora tenemos que regresar A Sumerford Farms Regresamos Entregamos Vale Perfecto Lo spoileamos Regresamos a Limsa Lo Minsa Ahí si vamos a darle En return Para que no nos cobre Vamos para allá Vale pues entonces Ya aprovechando Si es que te digo Que me impresiona Ver la cantidad de gente Que hay aquí en Limsa Lo Minsa Y en todas partes Realmente hay un montón De gente siempre Bueno aprovechando Que vamos a entregar La misión De la main escenario Ya se la saben Vamos a ir a la Vamos a ir a la Guilde de los Warriors Así que Ya saben Esto yo lo enseñé En el primer capítulo De leveando en Final Fantasy Entonces ya no tengo Por qué explicarlo tanto Sino ya saben Que cuando hay una misión azul Que entregar Justo debajo De nuestra main escenario Pues si aparece Tenemos que hacerla Porque es importante Entonces a eso venimos A aceptar Vamos a ir por acá Esto queda para afuera Pero como tenemos Que entregar una misión Aquí adentro Pues la entregamos De una vez Y ya está Hacemos main escenario quest Y hacemos Misiones azules Y por ahora Creo que las únicas Misiones azules Que nos hemos encontrado Es la de la clase Y la del housing Entonces Creo que no ha habido Más misiones azules Que nos hayamos encontrado Bueno que aquí hablamos Vamos a hablar con este Que nos repara el equipo Aunque todo lo tenemos En 99 Todo lo tenemos en 99 Así que no hace falta Lo vamos a dejar ahí Vamos a hablar con este tipo Mira Guild levels No Aviable En las main escenarios Esto Esto lo estamos desbloqueando Solamente haciendo Las main escenario quest Y esta tipa Es una quest azul Es una quest azul Así que vamos a hacerla Ya que andamos Porque seguramente Nos da un poquito de experiencia Y vemos que es Obviamente recuerden Que todas las misiones Las estoy skipeando Para que ustedes No se spoilen Bueno Es una quest azul La vamos a hacer Claro que si Porque no Why not Agarramos esta misión Nueva Y descubra el jefe De la operación bloque Con el nombre Y asegúrese de ponerlo A trabajar en una o dos tareas Ok Vamos para allá Ahorita mismo Dentro del registro de misiones Tenemos la main escenario quest Tenemos la quest De la clase Y tenemos Una level Una misión azul Entonces Vámonos pues A hacer Esas tres misiones Que tenemos ahorita Tengo que caminar bastante Entonces voy a cortar Bastante las zonas De caminata Tengo que caminar De aquí Para acá arriba Y acá Y después tengo que Bajar hacia acá Y después Tengo que Después tengo que ir acá Entonces La caminata La voy a cortar Si me llego a encontrar Algún bichito Por ahí Del hunting log Este de acá Pues Lo van a ver Ok Van a ver Si llego a encontrar algo Y lo matamos Si corto O pongo rápido La cámara Es porque Estoy haciendo Las misiones Que voy a hacer ahorita Y tengo que caminar Bastantito Entonces Para que ustedes No se tengan que comer Con patatas fritas El camino Pues lo corto Y ya cuando vaya llegando Lo pongo Listo Vámonos Que tenemos mucho que caminar Bueno Ya estamos llegando Después de caminar Como 50 mil kilómetros Ya llegué A ver señor Que tiene usted para mí Entregamos Perfecto Ya subimos a nivel 13 Entre más Me la mamas Vamos a matarlo señor Nos mataron a matar un bicho Vamos a matarlo Este va más para arriba Wey Dense cuenta que conforme vayamos subiendo de nivel Mientras vayamos haciendo más quest Nos van a mandar Nos van a mandar Cada vez más lejos Entonces No se preocupen Si nos mandan Cada vez más lejos Al contrario Es como Si te mandan más lejos O si te llegan a mandar más lejos Importa más El hecho de que vayas poniendo Vayas poniéndote pilas Con los bichitos Que ves por el mapa Por si forman parte De el hunting log Acuérdense que mientras Hacemos misiones Azules Y las del mini escenario También es importante Ir buscando Bichitos De el hunting log Oh no mames Wey Me salieron dos bichos Que no se de que es Tenemos que seguir Para acá arriba Entonces Vámonos para acá arribita Listo Llegamos Y como siempre Les he dicho Pues A cada cristal Que lleguen Pues lo cliquean Porque siempre Que lleguen a un cristal Siempre va a ser Como que su medio De teleport Para llegar más rápido Y no tener que andar caminando Aquí hay una cuesta azul Que no la había visto Levels of switch perch No se quedará Vamos a ver Que da de recompensa Nada más para ver Ah mira Este es Este es Este Es la misión Justamente que nos habían Mandado hacer Para este lado Entonces no estamos Este video De hecho Aquí me marca Como que En verde Esta zona Iniciar Pero espérame Déjame entregar Esto primero Te entregamos esto Dame mis ítems Que me hacen falta Ok aquí hay otra Main escenario quest Reliefing the torch Perfecto Vámonos Este lado Tenemos que seguir Caminando para acá Pero vamos a hacer Esta y la vamos a Iniciar A ver que sucede Confirmar dificultad Si Duty comenzada No se que es esto bro Soy buenísimo Si regresa Es como una instancia Dentro de la instancia No Está Está bueno Dice Collecting Collecting Level quest Rewards Ok perfecto Completar Mira me dan experiencia Mira todo lo que te da experiencia Está perfecto Y aparte desbloqueas Aparte vas desbloqueando Este Contenido Doble recompensa Muy bien City State Levels Unlocked Acabamos de desbloquear algo O sea por eso es importante Hacer las misiones azules Yo esto Miren si a mi esto me lo hubiesen dicho Desde que yo empecé a jugar Creo que la vida Dentro de Final Fantasy Hubiese sido muchísimo mejor para mi Pero hagan de cuenta Que yo no jugué nunca Final Fantasy Y lo estoy volviendo a jugar Y ya está No se preocupe No se preocupe Usted no se preocupe señor Que yo Que yo voy eh Mira aquí Aquí entra la misión Duty Finder Unlocked Mira acabamos de desbloquear Las duty Guilt Death Not Available Entonces aquí me meto Aquí donde dice Duty Finder Aquí tenemos Y hemos desbloqueado El día de hoy gente El Duty Finder Basic Training Enemies Parties Lo podemos hacer Y podemos unirnos Pero no nos vamos a unir El día de hoy O tal vez si Si de una vez Vamos de una vez A ver que se cuece Si yo digo que si Yo digo que si bro Como tengo que caminar mucho Le voy a poner Me arde el ojo No me acuerdo si tenía alcohol En los ojos Me arde Ok Lo pauso Y lo pongo Cuando ya haya llegado Me duele el ojo Mira justo Justo salto la duty Cuando estaba yo llegando Aquí a entregar la Main Sender Entonces este Vamos a empezar a ver Que es esto Porque nunca lo hice Nunca lo hice A ver que es esto Light Party Que es esto Limit Break Ajá Join the Party Aquí te dan consejos De como es esto Y level 5 Ok Me pongo Instancia Siempre que sea tanque Me voy a ponerle instancia Y vamos a Pegarle a todo Ay Dios mio Vamos a llamar a todo Oye mi comidita No me la había puesto No me la había puesto Mi comidita Aquí está He puesto algo extra Para adelantar el trato Así podrías considerar Volver Se agradece Gil West Rewards Este contenido No lo tengo En mi personaje principal Pero bueno Porque he cometido errores No me juzguen Vamos a hablar con este men Vamos a Key Items Bueno me dio un item Para ir a hacer la Main Sender Así que voy para allá Tengo dos misiones todavía Tengo que entregar esta Y tengo todavía la misión De Wake of Destruction Acá está Acá hay uno que sí cuenta Déjame en paz Déjame en paz A ver Dodo Gordo Tú sí cuentas Para el 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 Hunting Log Bro Mira 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 Me acabo de dar cuenta Ya cumplimos con el Fat Dodo Y Estos de aquí Creo que también cuentan Para el Hunting Log Por la marca Así que Vamos a matarlo Ojo Mira Subí de nivel Me desbloquearon el Provoke Ya voy a nivel 15 No sé si voy muy adelante De mi nivel Creo que no Así que bueno Vamos a dejar esto Vamos a completarlo Interaccionando Y vamos a ir a entregar La misión de una vez Mira aquí hay otro Aquí hay otra misión azul Levels of Aleport Vamos a ver si la vamos a hacer esa Si nos queda alguna misión Por este lado La vamos y la desbloqueamos Si no Regresamos Y terminamos Las misiones Que tenemos pendiente Nunca hay que desviarnos Tanto de nuestro camino ¿Entiendes? O sea Lo único que vamos a hacer Son las cosas Que se pongan En nuestro camino A donde nosotros vayamos Nada más Tú mismo has Pactado tu muerte Maldito Palomo Feo Es el segundo capítulo Ya vamos en nivel 15 Ya dentro de poco Seguramente lleguemos a nivel 20 Y pues hemos estado haciendo Misiones de la Main Escenario Quest Que de hecho Estamos muy adelante De la Main Escenario Porque esta misión Es de nivel 11 Y nosotros ya andamos En nivel 15 Vamos un poquito adelante De lo que deberíamos Cuatro niveles Pero tampoco es tan malo Porque estamos desbloqueando Contenido O sea ahorita acaban de ver Que ya tenemos El contenido De las Guild Y tenemos también El contenido De las Duty De los Duty Finder Que nos dan Experiencia extra Y dinero extra Entonces hemos desbloqueado Cositas Hemos desbloqueado Cositas Gracias a hacer las misiones No se espante Si van un poco Adelante Su nivel O van adelante Del nivel De las Main Escenario Quest O van muy adelante De las Main Escenario Quest Lo importante es Que estamos haciendo Contenido Que el propio juego Nos pone Y no estamos haciendo Algo que digas Uy 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 No hagas eso Porque no te sirve O no hagas eso Porque no lo necesitas Todo lo vas a necesitar ¿Entiendes? O sea las misiones azules Las necesitas Descubrir los territorios Las necesitas El Hunting Log Lo necesitas también De cierta manera ¿Por qué? Porque es una tarea Más que te ayuda A completar ¿Entiendes? Esto lo puedes hacer O no lo puedes hacer Realmente no es Obligatorio Hacer el Hunting Log Yo lo estoy haciendo Porque en esta guía De videos De primeros pasos En Final Fantasy Pues realmente Lo hago yo Porque yo quiero Si tú no quieres Hacer esto Pues mejor no lo hagas Y ya está Pero a lo mejor En algún momento Lo vas a necesitar Entonces yo lo hago De una vez Por si acaso En el futuro Lo necesito Prosigamos con las misiones Se entregó esto Aquí tiene señora Ahora tenemos que regresar Podríamos pagar 100 de heal Ya tenemos 2000 de heal Si vamos a pagar Vamos a pagar Así me ahorro La caminata ¿No? Ahí tiene señor Parece que tengo otro favor Que pedirle aventurero Póngase inmediatamente En el gremio de armors Del IMSS a lo minsa Nos manda de regreso Del IMSS a lo minsa ¿No? Ah mira si Para este punto Que nosotros estamos aquí Nos falta nada más El Wake of Destruction Symphony of Destruction Vamos a teletransportar aquí Vamos a ir a la misión De clase Porque la necesitamos Entonces vamos para allá Digo claramente Estoy cortando las partes Donde caminamos Y donde no encuentro Nada importante Esas partes las cortos Y así no se tienen que ver Toda la trayectoria Ah otra cosa Que quería importar Quería decir importante Es que Aunque tenga esta misión Para entregar ahorita Prefiero mil veces Hacerla de La de clase Para que regrese ya Con todo Y no tenga que ir Y venir Y venir Listo Llegamos a esta puerta Vamos a matar a estos chicos Galago Vamos a matarlos Ok Vámonos Otra vez Ahora si Vámonos A Linsa Lominsa A entregar las misiones Con este personaje Estoy haciendo Lo que debí haber hecho Cuando empecé a jugar No entendía nada Espero esto Que Espero que esto Si le sirva a alguien Realmente Si esto realmente Te sirve Créeme que me ayudaría Mucho Que me lo dejaras En la caja de comentarios Y con tu like Y compartiendo el video Si este tipo de videos Te sirven Para que tú Digas Ah bueno es por aquí Ah no si Oye que padre Eso no lo sabía Me encantaría mucho Que un like Una suscripción Y un comentario Ya está Eso es todo De que si te sirvió O de que me hizo falta esto Lo que sea Porque yo aunque Aunque lleve tres años jugándolo Sigo siendo nuevo Porque hay muchas cosas Que no entiendo del juego todavía Y las estoy Lo estoy volviendo a hacer Para que le sirva a alguien más Y a mi también me sirva Para ver Que cosas son las que no entendía Cuando yo empecé Ahí está señor Tenemos que ir para afuera Para esto ya no vamos a ir para afuera Tenemos que entregar la misión De De la main escenario quest Esta es para abajo Esta es hasta acá Aquí hay una misión roja Que dice que si nos queremos convertir Estas son como las Como las profesiones Wey So Dice So you want to be Blacksmith Aquí te dice algo Como que si te quieres unir Yo le voy a dar que no Porque todavía no voy a unirme A las A las profesiones Aunque podrías unirte De una vez Armero Y herrero Son las dos Que están aquí Así que Pero no lo voy a hacer ahorita Porque estamos con pura Main escenario quest Aquí viene señora Perfecto Esta es la main escenario Siempre La que tenga un símbolo Así como flama Es el main escenario Perfecto Por mi trabajo Forjamos la mayoría Nos muestran el herrero Ahora tenemos que salir Tenemos que salir Y llegar hasta aquí Pero es Dense cuenta Que hay un caminito Puntiagudo Que nos guía Hacia allá Directamente Hasta acá Wey En linza lo minza No hay algo Que nos una A esta isla Entonces O podemos llegar Caminando Que sería lo normal Llegar caminando Hasta acá O sería Tener que ir Hasta acá arriba Y tomar El traslado Hasta acá abajo Entonces Como yo soy bárbaro Y tenemos que seguir Haciendo la misión Del War of Destruction Vamos a ir para acá Y vamos a tomar El barco que está aquí Para ir directamente acá Entonces Vámonos Vámonos a Sumerford Para hacer la misión De Wake of Destruction Y seguir con la main escenario Let's go Bueno Ese es mi plan O mi plan sale muy bien O mi plan sale muy mal Pero creo que Mi cabeza Se escuchó muy bien Entonces yo creo que Si sale Vale Llegamos aquí Aquí hay una carreta volteada Supongo que algo pasó aquí Seguramente me saldrán Enemigos O algo así O sea aquí está Mira Entonces ahora sí Apliquemos Lo que vamos a hacer ahorita Que es ir A este otro lado Para poder bajar A la misión De la main escenario quest Que es aquí Entonces Vamos a tomar el cristal Hacia aquí Para ya no caminar más Ya llegamos aquí Aquí hay una cosa Que se llama The Smith Que está de este lado Vamos a pasar a esto De una vez rapidito Porque Yo recuerdo Que esto fue importante Que me dijeron Que lo hiciera Sí o sí En su momento Así que vamos a hablar Con el El de Hall of the Novice Membership Grand Tent Sí mira Aquí está Avoid area O effect attacks Esto es de tanque Claro Porque mi personaje Estanque Vamos a empezarlo Ya que andamos por aquí Pues vamos a empezarlo Porque esto nos desbloquea Cositas Es como La práctica Que nosotros hacemos O como nos enseñan A jugar nuestra clase Ves como Te enseñan cosas Aquí nos van a enseñar A esquivar Ahí está Eso Lo esquivamos ¿No? Cuidado Ven a verme Para tu recompensa A ver ¿Qué me va a dar de recompensa? Espléndido Aprendería a evitar Los ataques obvios Es una habilidad Que todos los aventureros Necesitan Sí, 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 sí Dame mi recompensa ¿Qué me dio? Un ítem Me da ítem level Me dio manos Ítem level 17 Vénganse pa' acá Mi casquito Tu casquito Te lo puedes esconder así Si tú ves que tu personaje Está todo pocho Así con casco Quítatelo Así Con este botón Y ya Nada más se queda así Me va a darle El ejercicio número 2 Así que lo vamos a atormar Lo vamos a tomar de una vez Todos los ejercicios Que te mande Hazlos porque te van a dar Recompensa de algo ¿Y ahora qué vamos a hacer? Cuando se trata de su lugar En una fiesta La pared de acero La llave del enemigo Golpea Hablando de dolor Manteniendo a sus compañeros a salvo Eso es lo que necesitan Para concentrarse En la mayor parte de la batalla Supongo que habla del agro Muéstrame una serie sólida de golpes Y consideraré tu lección aprendida Es lo de los golpes combos O sea, lo de los golpes combos Que les digo Cuando se ilumina un cuadrito Y después otro Cuando apretas un Un botón Y después otro Dice Golpea A ese guerrero de madera Con su combinación Swim Empezamos primero De main No intentes nada elegante Más de cuatro veces Empezamos de nuevo Uno Dos Uno Dos Si, soy buenísimo Bro A ver que me va a dar De recompensa Esta vez Ah, solamente me dio Experiencia y dineros Pensé que me iba a dar Algún otro ítem Ok Podríamos seguir aquí Haciendo más de Smith Pero Vamos a seguir Con las misiones Ahorita nada más Lo vamos a dejar así Ya después en otro momento Volveremos Pero tenemos Tenemos que seguir Haciendo las misiones Aquí está el barquito El ferry dogs Y aquí hay una misión azul Que estoy pensando hacerlo Levels of Aleport Ya que andamos aquí Porque seguramente Es un contenido desbloqueable Así que vamos a ver De qué se trata Ah, mira Este es de las cartitas Vamos a aceptarlo Vamos a ponerle level 4 A ver qué pasa Nada más por los jajas Vamos a ponerle A ver qué pasa Nada más por los jajas Ah, no Es aquí Es aquí Es aquí afuera A este tengo que llevar A este tengo que llevar A este le tengo que hacer El emote de Begnon ¿No? A ver Emote Barra Begnon Así, mira Ven conmigo Ven conmigo Vamos a llevarlo hasta acá Ahí está Oh, sí Facilito, bro Teletransportarnos Fácil, man Fácil Nunca lo dudé Dice Has completado la tarea Entonces solo necesitas Cobrar tu recompensa Bono basado en la dificultad Oye No está mal Gracias Y subí a nivel 16 Chavos Claro que sí, señor Y completado otra vez Fácil Aleport levels unlocked Ahí desbloqueamos otra cosita más Vamos a tocar el diamantito Este que está aquí Creo que me dieron un arma nueva Pero no me la puedo equipar Porque es de mayor ítem level Es esta que está aquí Level 18 Así que no me la puedo equipar todavía Vamos a tocar el laterito No me voy a quejar Realmente no creo que me cueste mucho subir Esta serie de videos La verdad Estos son como un Como un medio de transporte Que puedes usar Para teletransportarte A otro chocobo Como rentar un chocobo ¿Me entiendes? Pero no lo vamos a usar ahorita Porque eso me tardaría más Lo dejaremos para otro capítulo Para el siguiente capítulo A lo mejor Vamos a llegar aquí Donde está el ferry A ver Tenemos que ir a Ay no sé cuál es esa Pero vamos a darle a este A ver por si acaso 40 de hill me cobra Bueno no hay problema A ver Creo que es esa Creo que es esa Si no la atiné Si la atiné Quedé cerquita Quedé cerquita Ahora nada más tengo que ir corriendo Hasta allá Bueno llegamos aquí Ya llegamos aquí al Puerto Vamos a tocar el eterito Porque el aterita Es que no me sale el nombre Ya llegamos aquí A donde está La level quest Este vendría siendo el correo Dentro de Final Fantasy El delivery mogul Ya nos estamos tardando muchísimo O sea ya subimos 6 niveles O bueno ya subimos 5 niveles Pero pues de todas maneras Estamos haciendo muchísimas cosas Dice ¿Tienes una carta para mí? Si tengo una carta para usted A ver ¿Qué es esto? Cuente conmigo Mientras me pague Y me dé dinero Y me dé ítem Yo voy hasta aquí Experiencia y dineros 4000 de experiencia Aceptamos Perfecto Tenemos dos misiones por entregar Esto está aquí de este lado Aquí no hay piedra Así que vamos a tener que regresar De donde venimos Listo ya llegamos Después de haberme matado Como dos veces Porque me terminé matando Ah tengo que saludar Tengo que saludar Pónteme roñoso Pónteme roñoso Pónteme roñoso Vamos a seleccionar esto Aceptar Pues aceptada Vamos a ir para acá Ah mira Aquí hay cositas del hunting log Entonces Vamos a matar a estos mapaches Hace rato escoltaba yo a uno Ahorita lo voy a matar a un Perfecto Hunting log Y Otro nivelito más Claro que sí Nivel 17 Nivel 17 No ya déjame en paz Ese bicho es un acosador Acosador Déjame perro Déjame Déjame en paz Déjame en paz No me vengas No me sigas Ese güey aparece de la nada Y me anda siguiendo Que horror Bueno sigamos Aquí tiene Mira lo que se le había perdido Aquí lo tiene Aquí lo tiene señor Tenemos que regresar A Acá a este lado A este punto del video Vamos a nivel 17 Lo cual no ha sido Ni Mucho menos difícil Pero para este punto llevo prácticamente Una hora y media grabada La cual evidentemente ustedes no van a ver Porque yo la voy a cortar Pero nada más para que se den una idea Más o menos de cuánto me estoy tardando Pues bueno Ya depende de cada quien Aunque yo diría que se tomen su tiempo para levear Ustedes sí tómenselo bastante a live Tómense su tiempo para disfrutar Ver Y todo ese tipo de cosas Porque ahorita yo estoy dejando partes Importantes de quest Acuérdense que esto es sin spoilers Si yo estuviera dejando las partes Donde hay texto O donde hay cinemáticas Pues evidentemente el video se haría más largo Bueno entregamos la misión aquí Sí fue ayudarlo Perfecto Experiencia Este es de nivel 13 Ha hecho de que todavía hay quienes darían la espalda Al estado de ciudad Para que pudiera poner sus bolsillos En unos cuantos puños de moneda Bueno pues ya llegamos Eh mira Aquí hay para el hunting log Perfecto Perfecto Cuatro Muy bien Vieron un poquito de experiencia Vamos a hablar con este tipo A ver que nos dice Recuerden que ustedes Esto no lo van a ver Vamos a regresar Vamos a regresar caminando Sin que yo gaste heal Porque no quiero gastar heal Así podría ser que el objetivo Nunca fue la victoria Perfecto Ya tienes Ten tu información Y dame mi arma Buen aventurero A ver Victory Victory in peril Perfecto Vamos pues Hay que investigar ¿Tú qué haces aquí Sospechoso Dice Va me has visto Bueno ya es demasiado tarde Lo que va a suceder Ya está sucediendo Ah si Así de huevos ¿Qué está sucediendo No me puedo aventar de aquí Me lleva la chingada Me tengo que aventar otra vez De este lado Aquí va a pasar algo importante Siempre que la misión sea así Siempre que la misión sea así Es porque algo importante va a pasar O sea como que trae cinemáticas Diálogos o algo Estas digamos lo que son Las misiones más importantes Porque te traen información Como que clave Fundamental No así de que pon atención Pero como ustedes saben Esto es sin spoilers Entonces Ustedes no lo van a ver Pero yo si lo voy a ver Y lo voy a tener Para otra serie de videos De con spoiler Duty complete Ahora vamos a Aquí Bueno vamos a entregar La misión entonces Perfecto Nivel 18 chavos Aceptar Hay que enviar esto Entonces supongo Ahora por fin Después de terminar La main escenario quest Vamos a regresar Al Insa Luminza A entregar la misión De level 14 Y entregar la misión De level 10 Así que vamos Estamos en nivel 18 Nos faltan dos nivelitos Nada más para nivel 20 Y ahí acabaría Este capítulo Lo más probable No sé cuánto Vaya a durar Este episodio 40 Casi 50 minutos Más o menos Entregamos la misión Ten aquí está La misiva Que debes de saber Quest complete Perfecto Vamos a coger Esta misión Vamos a coger Esta misión Que se llama Feint and Strike Es nivel 14 Es nivel 14 Y nosotros somos Level 17 Imagínate Allá atrás estaban Dos personitas Que se me hicieron Muy familiar Vamos a ir al gremio De los Warriors A ver qué onda Mira y aquí está Con el que Por eso les digo Por eso les digo Que es muy importante Y voy a hacer Mucho hincapié En que es muy importante Que hagan Sus misiones de clase Y sus misiones De historia Al mismo tiempo Mientras hacen todo Porque puede ser Que les pase esto Que están viendo ahorita Tengo una misión Que entregar aquí Ok Armory Armory Unlocked Para desbloquear Las otras clases Se pueden revisar Hablando con el recepcionista Del gremio correspondiente Ah para desbloquear clase Unlocking clases Ahora tengo acceso a eso Para poder hacer otras clases Mira level 15 Ahora pasamos De una level 10 A una level 15 Y nos van a dar Una habilidad nueva Que se llama Tomahawk Vale Y vamos a hablar Con el de la main Escenario quest Tenemos que ir para allá Y lo bueno que tenemos Es el cristal desbloqueado A estas alturas Y en la main Escenario quest Tenemos que ir Justamente también Por allá Super bien Oye soy una bala Viejo un poque Es muy importante Hacerlo Aquí está la main Escenario quest Que es esta Y tenemos La otra misión Que está Aquí arriba Que arribita Vamos a ir a esta Que está aquí primero La misión de clase Porque la misión De la main Escenario quest Es una misión De con cinemáticas Y todo eso Entonces Prefiero hacer esta Y de hecho Vamos a usar el chocobo A ver si lo podemos usar Para que nos lleve para allá De una vez Y vean como se usa Vamos a ir a Aleport Y es un minuto De camino Entonces Por quince giles Vámonos Los que se preguntaban Para que era el chocobo Ahí está El chocobo es un medio De transporte Para que tú Tengas que caminar Y te puedes bajar En cualquier momento Si quieres Con esto O sea es como que El automático Aquí yo nada más Me quedo así Platico un rato Con ustedes Escuchamos música Vemos el paisaje Platicamos Y nos echamos Las risas Un rato Ya estamos En nivel Dieciocho Nos hace falta Un nivelito Y medio Para llegar A nivel Veinte Y estamos En una parte De la historia Bastante buena De verdad Espero que si les gustan Este tipo de videos Los apoyen Les den like Se suscriban Y comenten Si les fue de utilidad O los entretiene Este tipo de videos O si están Volviendo Queriendo volver A ver el EVO Desde cero Como yo lo estoy Haciendo ahorita Que lo estoy jugando Desde cero Otra vez Otra vez Y bueno ya llegamos Sin tener que caminar Nosotros Y para eso sirve El chocobo Para los que no sabían Para que sirve el chocobo Para eso sirve el chocobo Eh Aquí estamos A ver señor Vengo del gremi De los warriors De los guerreros Creo que por aquí Había unos murciélagos Que me hacían falta Para el hunting log Si no estoy equivocado Vamos a matarlos Creo que si Estaban por aquí arriba Ah mira pues si Aquí hay uno de estos Bichos que me hacen falta Los matamos rapidito Eh Y aquí tenemos El último de estos Creo que aquí hay Dos o tres Porque habían unos murciélagos Aparte Había como dos o tres Ahí están tres Y creo que por aquí Acá están los murciélagos Vamos a matar A los murciélagos De una vez Vamos a matarlos De una vez Son cuatro Así que mataremos cuatro Voy vengo Listo Matamos a los cuatro murciélagos Ah míralos Pues aquí están Míralos Aquí están Vamos a matarlos De hecho nada más Nos piden dos Nada más Matamos dos No sé cuánta experiencia Nos va a dar Cinco mil quinientos De experiencia No está nada mal Ahí está Perfecto Ahí tenemos estos tres En esta zona En esta zona Estaban los tres En esta zona Estaban los tres Estos tres Ah no Espérate Si están en la lista Si están en la lista Venga chepacá Venga chepacá Venga chepacá Perfecto Cuatro Y fácil Nivel 19 Creo que nos estamos Alejando un poco Del nivel En el que estamos En la main Scenario quest Pero Es que están En el camino Es imposible No hacerlo Vamos a matar Esto Es que están Por el camino Es imposible No hacerlo Bueno Para mí Si ustedes Lo quieren ignorar Pues ignórenlo No es obligatorio Esto no es una guía Al cien por ciento De así Hazlo Porque así es No es mi forma Personal Ya tenemos que regresar Y vamos a ir a Feint Strike Que esto está De este lado Vamos a regresar Con los cien heal Porque tenemos tres mil Así que para no caminar La misión de clase Ya la tenemos en Linsa Lominsa Entonces hacemos esta Que está de este lado Vámonos Dice que sí Que tengo que entrar Ok perfecto Y level 18 Tampoco estamos Tan abajo de nivel Si lo pensamos bien Estamos un nivel Más arriba Que se armen los putazos Güey Ok bien Vayamos pues A entregar la misión Creo que tenemos Que ir allá Si Vámonos para allá Let's go Vamos otra vez A entregar las misiones Ahí con el Con el Comodoro Pues listo Llegamos a donde está El Comodoro Y otra vez nuevamente A entregar dos misiones Primero La de la clase Misión de clase Y aquí está el Comodoro Comodoro Completamos la misión Perfecto Listo papu Estamos así Así de subir a nivel 20 Y ahí dejar el capítulo Del día de hoy Todavía tengo que Tengo que ir para acá Pero esto me da ¿Cuánto de experiencia? Esto es para acá Y esto tiene que ser Aquí High Society La alta sociedad Vamos en la misión De alta sociedad Pero vamos a ir primero A hacer esta misión Rapidito aquí afuera Y después regresamos A hacer esta otra misión Que está aquí adentro Simplemente porque Está aquí al lado Vamos por allá Para terminarla Y que me den La habilidad Bueno listo Y llegamos aquí Al de la clase Que seguramente Él nos va a enseñar A ver cómo se usa Dice Ah mira eso Y tu primer intento Estuvo fácil Vamos de regreso A Lince Lominsa Por eso quería venir rápido A esta porque esto Sé que se termina rápido Regresamos Y vámonos A la guild De los guerreros Para entregar esto Ok ya llegamos Vamos a entregarle esto Listo completado Quest complete Ahí está bro Dice que para poder Desbloquear O poder seguir Con las misiones De clase Necesito llegar A nivel 20 Pues bueno Vamos a seguir haciendo La main escenario quest Que es la única Que me hace falta Que está aquí Creo que llego Caminando derecho Pero bueno Mientras vamos a seguir Con la misión De Hight Society Dice bueno bueno Si Tú dame la ropa No te preocupes Tú dame la ropa Que yo voy Yo voy Aquí estamos Es esta tipa Dice ha sido Dejemos esta caja Entonces Aquí está la caja Y llegamos a level 20 Chavos Y llegamos A level 20 Yo creo que ha sido Yo creo que este va a ser Uno de los videos Más largos Y no es que va a durar Unos 40 O unos 50 minutos Pero hasta aquí Lo vamos a dejar El día de hoy Ya ha pasado Bastante tiempo De grabación Literalmente Son dos horas Y media Son dos horas Y media Chavos De grabación De lo que llevamos Ahorita De lo que llevamos a la caja